Patrimonio cultural de la nación, el sombrero de Carlos Pizarro, asesinado guerrillero del M-19 que ingresó en un proceso de paz en Colombia. Bueno, es impresionante, esto lo hizo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el presidente de Colombia. Ahora Vicky Dávila, una de las principales opositoras, directora de la revista Semana, bueno, se despeluca también, como muchos otros, en las redes sociales, ahora contestándole al presidente Gustavo Petro sobre este tema en específico. Hablar del sombrero de Carlos Pizarro, el exjefe del M-19, el excomandante del M-19 y exjefe del hoy presidente Gustavo Petro, el mismo que tuvo una vida criminal, es que recuerden ustedes que el M-19 pues representó entre otras cosas, por ejemplo, la sangrienta toma del Palacio de Justicia donde murieron inocentes, se perdieron vidas de inocentes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el presidente Gustavo Petro le notificó al país en un trino a través de X, un trino de la presidencia, que dice que el sombrero que usó Carlos Pizarro durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno nacional es reconocido como patrimonio cultural de la nación. Esto encendió la polémica. ¿Quién era Carlos Pizarro? No hay que tener muchos dedos de frente para entender que él lo que es o lo que fue, fue un criminal. Que el Estado luego le dio una oportunidad, sí, que se acogió a un proceso de paz con impunidad total y pues luego le permitió a ese Estado incluso ser candidato presidencial. Terminaron asesinándolo, cosa con la cual pues no estoy de acuerdo, ni la justifico, ni más faltaba. Pero aquí hay unas verdades y esas verdades pues son muy claras y es que Pizarro, un delincuente, perteneció a un grupo terrorista que incluso llegó a aliarse con Pablo Escobar. Entonces decirle ahora a la sociedad colombiana que ese sombrero es patrimonio cultural de la nación, pues es más que ofensivo, es burlarse de las víctimas y darle un pésimo ejemplo a la sociedad colombiana. ¿Por qué el presidente no exalta artistas, escritores, médicos, científicos, jóvenes destacados, deportistas? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a destacar o a exaltar a gente que tuvo un pasado criminal? Entre otras cosas, sí, se acogió a un proceso de paz, pero es que no le hizo un favor a Colombia. Colombia le hizo un favor a ese grupo criminal de acogerlo nuevamente y de que personas volvieran a la vida civil de tal suerte que hoy uno de sus integrantes terminó en la presidencia de la república, es presidente de la república. A la sociedad realmente, y perdónenme que me extienda, pero a la sociedad realmente deberían inculcarle otros valores, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, la decencia y no estos antivalores de terroristas, de delincuentes. Eso no es lo que necesita la sociedad colombiana porque Carlos Pizarro no fue un buen ejemplo para la sociedad, un tipo equivocado, cogió el camino equivocado, el de las armas, el de la violencia. Luego trató de rectificar con el proceso de paz, pero el que ha sido criminal pues toda la vida tendrá ese pasado criminal, así que por eso vamos a tocar este tema hoy. Senadora María Fernanda Cabal, qué pena extenderme, pero es que la verdad ha sido indignante, aunque ahora el Ministerio de Cultura salió a decir que qué pena no, que es que aclaran que el sombrero del señor Pizarro no es un bien que sea patrimonio cultural de Colombia. Lo desmintió, terminaron desmintiendo al propio presidente, ¿cómo le parece?